¡Eeeeh! ¿Qué? ¿Qué pasa chablar? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Madrid y vamos a continuar, estamos, como estáis viendo en la jornada de Copa hemos jugado ya el partido de ida, ¿vale? Como ya dije pues, os comenté el tema de hacer un partido fuera de cámaras y otro en el episodio y es lo que he hecho, ¿vale? 1-0 hemos ganado simplemente, así que es verdad que teníamos un equipo de suplentes y eso, pero... se me queda corto el resultado y vamos a tener que hacerlo bien en la vuelta para pasar a la siguiente ronda Veis que nuestro rival, bueno, a lo mejor no lo sabéis, pero es el Zaragoza y puede causarnos problemas Rashford sube a 82 ¡Ojo cuidado con el delantero suplente que tenemos, eh! ¡Ojo cuidado con Rashford! El goleador del anterior partido ha sido Borja Mayoral y vamos a este, vamos a este modo entrenador, ¿vale? Al igual que que con el que he hecho anteriormente fuera de cámaras, vamos a ir en modo entrenador contra el Zaragoza como digo, y vamos a ir a por la victoria mmm... era un partido para poner a Donnarumma, pero si no está no... no está no puedo hacer más, Klosterman va a jugar al lateral derecho veis que, bueno, este es el once, este que acabáis de ver era el once que había jugado antes Borja no está muy fino para este partido, pues nada, pues va a jugar va a jugar Rashford va a jugar Rashford y va a jugar Peter Crouch como titular, lo he puesto antes unos minutos pero apenas ha tenido tiempo de hacer nada eh... Carvajal, bueno, Carvajal está por ahí pero... ni meto a quien quito está Marcelo por aquí está Gareth Bale a ver, pues... alguno de estos podríamos poner pero... yo creo que es mejor dejar a los suplentes, eh yo apostaría, yo seguiría apostando por los suplentes vamos a quitar a Isco vamos a poner a Dani Ceballos más adelantado Casemiro como medio centro defensivo y... poco más, ¿no? como así estando un poco cansado mejor dejar a Ceballos y eso y la verdad es que no... yo no haría ningún cambio más creo que este once es bueno mmm... y creo que con él nos vamos a enfrentar a Zaragoza, en este segundo partido Rashford juega en una banda, Lobato en la otra Lobato ha jugado el partido anterior no... no ha estado... no ha estado muy fino la verdad, no... no nos vamos a engañar de hecho no ha estado fino casi ninguno Borja ha sido el que ha estado tirando ahí del equipo Lucas también un poco pro banda pero... poco más, la verdad, eh poco más hemos visto del equipo en el anterior partido a ver si en este... hacer algo más, eh... porque pasar... con un solo gol o dos goles contra un equipo de segunda como es el Zaragoza pues la verdad... se me queda pobre, ¿no? vamos a ver qué tal este segundo partido dicho segundo partido en el que el Zaragoza nos puede eliminar vamos a ser... sinceros el Zaragoza con un gol nos manda la prórroga y con dos nos echa así que vamos a... vamos a ir a ganar a... al Zaragoza vamos a ir a ganar el partido vamos a ir a por todas, tío es Asensio con Lobato Lobato, Lobato, Lobato en banda con Casemiro este para Asensio es corner vale, bien nos va a poner Asensio Casemiro fuera pensaba que iba a entrar ese gol pero no vale, pues nada, vamos eh... Lobato con Crouch Crouch con Lobato de nuevo Lobato que va a poner para Crouch gol de Peter Crouch pues ahí está su primer gol con la camiseta de Real Madrid en su primera titularidad porque sí que es verdad que su segundo partido ha jugado antes como digo pero eh... antes no ha marcado y ahora sí, ¿no? en su primera titularidad es Lobato con Crouch Crouch, Crouch, Crouch con Rashford gol de Marcos Rashford y ya con este 0-2 sí que dejamos el partido ya prácticamente decidido bueno, pues ahora sí está funcionando mejor el equipo pues no sé... no sé... antes algo fallaba que no... no estábamos creando tanto y ahora sí, ¿no? es Asensio Asensio con Lobato Lobato, Lobato, Lobato es corner, ¿no? no, no es corner que ha hecho Lobato no sé que ha hecho Lobato pero lo ha perdido lo ha tirado afuera no sé que habrá hecho es Crouch con Casemiro Lobato de nuevo Crouch con Rashford madre mía, Rashford por favor qué carrerón de Rashford ahí para rematar ese tiro en la última jugada de la primera parte oye, pues esta delantera está funcionando bien, eh esta delantera de Crouch Lobato-Rashford Lobato está entrenando mucho en juego también Crouch, ¿no? que lleva ya también su gol y Rashford pues lleva un doblete no se lo puede pedir mucho más en fin, vamos a... vamos a ver la segunda qué tal pero... me está gustando... me ha gustado la delantera en la primera parte, eh y ojo, Rashford que sigue creando peligro Crouch tira y parece que ha tirado afuera ahora sí, tío me ha gustado, eh me ha gustado el partido de los tres arriba bien bueno, me ha gustado el partido, sí me ha gustado la primera parte eh... ahora la segunda pues no crearán tanto evidentemente pero sí míralo, míralo, míralo gol de Peter Crouch segundo que marca y nos ponemos 0-4 madre mía, eh y ojo Crouch ay, ay, ay la que ha fallado solo contra el portero se mano a mano tenía ahí el hat-trick tenía ahí el todo y lo tiene ahora y lo tiene ahora por favor que partido ha hecho que partido ha hecho por favor es Rashford es Rashford que la pierde y... no sé, vamos a hacer algún cambio o no, no lo sé necesidad no hay pero si podemos cambiar algo sobre todo para dar refresco a algunos jugadores vamos a tocar a Marcelo que se vaya acostumbrando a la posición de media punta porque yo creo que es una posición donde puede hacerlo bien y... ¿qué más? podríamos sacar a Cross para dar un poco de descanso aquí a... a Ceballos y podríamos sacar a Gareth Bale pfff... ¿Gareth Bale cuánto tiene? 77 de lateral bueno, no está mal vamos a... es que no sé si quiero tragar a alguien si acaso voy a quitarle a Lovato vamos a quitarle a Lovato vamos a poner aquí a Bale de extremo derecho y con eso vamos a ir el resto del partido que no va a ser mucho, eh porque el día que salga el balón nos hemos metido ya prácticamente en el 90 es Crouch que marca otro gol pero bueno, por favor que ha metido 4 póker de Peter Crouch pero yo creo que es la primera vez en... en la historia de mi canal que vemos un póker yo creo que es la primera vez que... en la Liga Master evidentemente gol de Gareth Bale a la contra en el 93 y son 7 por favor pfff... que partido chaval Crouch que se lleva el balón llévatelo para tu casa, tío para... para el resto de tu vida 4 goles ha metido Crouch en su primera titularidad por favor, tío que bestia que bestia parda Peter Crouch por favor, eh le vamos a tener que dar más minutos, eh le vamos a tener que dar más minutos a Crouch tío lo de las valoraciones del PES yo de verdad no lo entiendo ha metido 4 goles y le ponéis 9 de valoración de mierda por favor, tío queréis ponerle más las valoraciones del PES siempre son bajísimas, tío ha metido 4 goles, 9 ¿por qué no le ponéis 10? si es que... poco más podía hacer bueno pues, eh... joder, resultado condundente no lo siguiente después del 1-0 de la ida 0-7 que le hemos metido en la vuelta gracias a un Peter Crouch que ha metido 4 goles por favor es que... es que brutal, eh brutal lo de... lo de Peter Crouch aquí estamos viendo ya la tabla de la Copa el Barça está en el otro lado el Valencia está en el otro lado el Atleti el Atlético de Madrid también en nuestro lado que tenemos así complicado pues yo diría que el Villarreal yo diría que la Real Sociedad y yo diría que Sevilla son los tres equipos así a destacar de nuestra parte de la tabla eh... como estáis viendo siempre nos va a tocar jugar la ida fuera excepto en la final que es a partido único pero el resto del partido veis que como estoy arriba del todo en la tabla siempre voy a ser el equipo local y siempre voy a ser que juegue la ida en casa y la vuelta fuera a excepción como digo de la final en la que no hay local ni visitante bueno a priori no hay local ni visitante pero si lo hubiese que lo hay realmente porque es un juego y tiene que haberlo pues ese el equipo el otro equipo el otro finalista ¿no? un gol tempranero dada victoria un gol tempranero vamos a decir si hemos metido 7 goles vaya pena bueno Crouch que tiene eh... no lo olvidéis 71 de media 71 de media que es que no que se da aquí la hostia pero ha hecho un partido ha hecho un partido increíble bueno llega ya la champions nos olvidamos ya de estos dos partidos de copa y vamos con lo serio vamos con la champions como digo vamos a por a por todo tío Cristiano Ibeil vuelve a la titularidad también va a volver y va a poner a Dybala pero Rashford está ahí tío Rashford está ahí tiene ya 82 de media vamos a poner a Rashford en defensa vuelve Marcelo vuelve Rafael Varane de momento que se quede Ramos seguramente lo rotarán en el siguiente partido Donnarumma puede seguir jugando ahí no habría problema en que siguiese ahí Casemiro también va para el once y... estoy por dejar a Crouch ahí eh en serio estoy por dejar a Crouch ahí voy a dejar a Crouch en el banquillo vale no lo voy a poner pero si lo voy a dejar en el banquillo aquí si voy a poner esa esa loca a Madrid que está motivado también como Casemiro pero claro no no hay comparación entre Modric y Casemiro en fin vale pues lo tenemos ahí este es el once que va a jugar no este de hecho no es el once falta Carabajal Carabajal que está aquí vale está Carabajal aquí está también Cancelo está Klosterman realmente no se que vamos a hacer con esto yo creo que al final se va a quedar Klosterman porque es más joven pero bueno tiene que llevar una oferta por Cancelo mientras no llegue Cancelo seguirá formando parte del equipo en fin partido contra el Feyenoord primero el partido que vamos a saltar en este episodio el primer partido que necesitamos ganar vamos con la Champions y vamos a ganar tío que somos en Madrid joder 1-0 ahí está tío cortito el resultado pero suficiente suficiente tres victorias en tres partidos en Champions y el Tottenham y el Salken que han empatado entre ellos ya le saco siete puntos ya le saco siete puntos al Feyenoord al Tottenham y el Salken que llevan los tres dos empates yo diría que la próxima jornada me puedo clasificar para para octavos porque si yo gano y el otro partido queda empate o incluso gana uno de ellos y se queda otro equipo con dos puntos serían dos equipos con dos puntos yo tendría doce y estaría diez de ellos dos y por tanto no me podrían alcanzar porque solo quedarían dos partidos bien estamos bastante bien estamos a una victoria de certificar el pase a octavos de final de Champions no, la verdad es que en Champions no estamos teniendo problemas donde si los estamos teniendo es en Liga pero bueno, espero ir remontando poco a poco tanto al Atlético como al Barça que están los dos equipos ahí molestando partido contra el Depor vamos a ver que once sacamos hoy Donnarumma evidentemente no Nacho sí y así aprovechamos para darle descanso a Ramos como capitán vamos a poner a Cristiano que veis que sube bastante el espíritu vamos a poner a Isco por Asensio que estaba ha tenido ha tenido unos cuantos partidos seguidos yo creo que eso le va a venir bien también va a jugar Mateo Kovacic podría jugar Dybala pero estamos viendo a Rashford bastante motivado vamos a poner a Dybala pero lo vamos a poner por Cristiano el problema es que va a bajar el espíritu de equipo esto no me termina de convencer no, esto no me termina de convencer Cristiano Capitan así mejor y que más podríamos tocar pues Clusterman como está no, Clusterman no no está pues yo no tocaría mucho más yo no tocaría mucho más quiero poner a Dybala tío pero es que estamos como estamos si quitamos a Cristiano baja mucho el espíritu además sería tirar a Rashford a la banda Dybala con un dedo entero sería quitar a Cristiano que es Cristiano en fin Dybala no va a jugar pero ya tendrá su oportunidad es nuestro delantero titular pero sí que es verdad que lo rotamos mucho a Dybala eh demasiado quizá ganamos al Depor 0-1 el Atlético gana al Valencia y el Barça al Sevilla joder pero cuando se van a dejar puntos entonces si el Atlético gana al Valencia en Mestalla y el Barça al Sevilla en el Pijuar pues dime tú cuando se van a dejar puntos estos equipos nada siguen ganando y seguimos a 5 seguimos a 5 de un Barça que en un momento está invicto y seguimos a 2 del Atlético que no está invicto pero está molestando bueno pues nos queda otra que seguir ganando y seguir esperando su tropiezo tenemos ahora ¿qué tenemos? convocatoria tenemos convocatoria de la selección bueno vamos a vamos a echarle un ojo pero no creo que cambie nada la verdad tiene que pasar el de la moto siempre eso es eh es obligatorio ¿no? y ¿qué tenemos aquí? vamos a ver los jugadores a seguir para que me quite ya esto de aquí marcado y no sé por qué a mí no me interesa lo mismo un portero pero da igual así se va a quedar la selección que en principio no vamos a tocar nada ¿no? voy a darle a Senjo voy a darle a Senjo para mirar qué hay Fábregas 85 no no veo nada no veo nada interesante no hay nada no hay nada interesante en la selección así que no no vamos a quitar a nadie porque Fábregas 85 tenemos a Koke tiene un 75 Saúl tiene un 84 pero Saúl tiene 24 años no tiene la verdad que tiene Fábregas ahora y el resto yo no no tocaría nada la verdad lo que sí me gustaría es convocar a Azpilicueta pero tiene poca media tío me parece a Azpilicueta un pedazo de central pero si no tiene si no tiene media aquí en el PES yo no puedo hacer nada en fin me he metido de aquí cuando no quería quería ver la alineación de la selección pero bueno ahora ahora la veremos tenemos ahora dos partidos antes del parón por cierto tenemos dos partidos contra Leganes y Eibar el Eibar que está arriba de la clasificación lo habéis visto antes ha perdido contra la Real y supongo que eso lo habrá hecho bajar de la cuarta posición en la que estaba oferta por Lovato del Manchester United no, no entiendo esta oferta la verdad porque Lovato está cedible y yo no voy a cederla a Manchester United estamos tontos para cederla a United me lo quedo yo no a ver, entiendo una cesión del Dortmund tampoco pero del Torino mira pues el Torino puede ser un buen equipo para ceder a Lovato pero no es que no no tiene sentido que me lo pida el United porque no sé yo si en el United va a jugar más de lo que va a jugar conmigo en fin, aquí vemos las convocatorias Asensio que lleva un único partido con España y ya que yo soy ahora el seleccionador el seleccionador español lo vamos a poner más partido contra el Leganés partido contra el Leganés después el Eibar no, no, después Champions he visto como que después Champions cuando es el Parón entonces vamos a mirarlo porque tenemos Champions ahora, después Liga y después el Parón vale que tenemos partidos contra Argentina y Colombia interesante, interesante interesante, sí bastante interesante el siguiente partido de Champions es contra el Feyenoord y ganando ese partido como digo prácticamente nos clasificamos porque en el otro partido si hay un empate nos clasificamos y si ganamos los dos equipos nos clasificamos también así que ganando nuestro partido al Feyeno nos clasificamos ya sí o sí Casemiro va a entrar en el once va a entrar en Dybala que les decía antes que quería ponerlo lo vamos a poner ahora quién va a entrar también va a entrar Sergio Ramos el Capi y qué más va a entrar Lovato Teo Teo, Teo podría entrar pero está Marcelo por aquí yo no tocaría nada más eh yo no tocaría nada más arriba está está el tridente nuestro tridente clave tenemos en el centro de campo a Modric Casemiro Asensio que está de MC no sé por qué y en defensa tenemos a la defensa titular con el portero también titular yo creo que tenemos un once perfecto para ganar al Leganés oye yo creo que no hay que tocar nada y hay que ganar este partido 1-0 justito de verdad tío que justito el Atlético ha ganado al Atleti y el Barça al Deportivo y el Valencia al Sevilla pero Valencia y Sevilla al momento queda lejos 4 puntos le sacó el Valencia y el Sevilla que está más cerca del descenso que de nosotros seguimos a 2 y a 5 y si siguen ganando partidos pues no sé cuándo les voy a recortar puntos en algún momento fallarán supongo la temporada pasada como ya he dicho varias veces estuvimos luchando en la liga hasta la última jornada con el Atlético de Madrid y esta temporada va a ser igual porque llevamos nueve jornadas y... bueno nueve... ocho creo que llevamos ocho jornadas y estamos igual noventa y ocho de espíritu de equipo noventa y ocho de espíritu de equipo ojo cuidado vale, hay cansancio en los jugadores y después tenemos partido de Champions pero aún así... aún así vamos a seguir confiando en estos Dybala no... no está muy fino va a jugar cross va a jugar cross en el sitio de Casemiro y va a jugar Isco va a jugar Isco por Dybala Cristiano va a jugar del delantero Asensio de extremo y... Isco va a jugar aquí en el medio con Modric y con cross el resto pues podríamos sacar a alguien Clusterman por ejemplo podría salir por Carvajal y así lo... lo dejamos descansar un poco, ¿no? de cara a ese partido de Champions y Teo también podría salir en el otro lateral Modric pues... está por ahí Kovacic, pero bueno Kovacic puede tener sus minutos en Champions, ¿no? en vez de tenerlos ahora contra Leibar partido contra Leibar saltamos y a por ellos a por la victoria 0-4, ahí está, tío necesitábamos una goleada y la hemos conseguido y además el Atlético pierde contra el Madagascar bien, son unos segundos después de esta jornada en la que el Barça vuelve a ganar pero el Atlético ha perdido y lo alcanzamos ya, ¿no? 5 puntos, seguimos por debajo del Barça y ahora estamos 1 por encima del Atlético y 5 por encima de las palmas, que está en cuarta no entiendo eso, pero bueno aquí vemos un poco los números del mes que bueno, la valoración media, veis que Crouch está tercero porque como digo, en el primer partido ha jugado unos minutos y no ha tenido mucha influencia vamos a seguir, que ya estáis viendo, ¿no? Crouch 4 goles, Rashford 2, Bale 1, asistentes, Asensio 2, Lobato 2 y Crouch 2 que Crouch ha marcado 4 goles y ha dado 2 asistencias en el 0-7 y después, bueno, la clasificación de la valoración media, que la estáis viendo ahí que Borges es el que mejor tiene eso es bueno, muy bueno aquí vemos el aluncio del mes con Cristiano, Modric y Oblak por parte del Barça, Messi, Busquets y Piqué ningún jugador del Atlético de Madrid, que es el otro que está ahí luchando por la liga, Marcelo baja 86 a ver, por edad puedo llegar a entenderlo puedo llegar a entender que por edad esté empezando a bajar Marcelo quizá un poco pronto pero, bueno, es lo que hay, ¿no? Marcelo que ahora mismo tiene 30, tiene 30 clavados en fin, bueno, vamos a poner el 11 para este partido 11 en el que va a entrar Carvajal 11 en el que... podría entrar Marcelo, no lo va a hacer 11 en el que va a seguir Oblak Oblak con Donnarumma vamos a darle la oportunidad a Donnarumma, tío para algo lo hemos fichado vamos a darle la oportunidad a Kovacic, como decía antes Vallejo también puede tener minutos ¿Quién más? ¿Quién más podría entrar? Tiene que entrar alguien arriba y puede ser Dybala, ¿dónde está Dybala? Dybala está aquí, va a entrar Dybala arriba y tiene que entrar otro más aparte de Dybala porque... estáis viendo cómo está esto Rashford puede ser el jugador que entre Vale, Rashford que actúe por la derecha Dybala en el centro, Cristiano a la izquierda en medio campo, pues yo lo veo bien así Sé que Lovato está aquí, pero... No sé todavía si darle la oportunidad a Lovato, tío Es que Lovato baja muchísimo, tío Bueno, así no baja tanto Es que Cristiano está un poco... Entre que Cristiano está un poco cansado y que Lovato está motivadísimo para el partido yo creo que va a ser bueno ponerlo Vale, pues este va a ser el 11 que se enfrenta al Feyenoord y va a ser el 11 que pueda luchar por clasificarnos ya para octavos de final Vamos a darle, vamos a intentar que esto sea así Vamos a por la Champions a por octavos 0-3, ahí está, con nuestro Lovato, con Dybala y con Rashford jugando arriba y con bastantes suplentes que lo han hecho bien y han ganado el partido Somos ya equipos de octavos de final de Champions Sacamos 10 a Feyenoord y a Schalke y quedan 6 puntos en juego De hecho, no solo somos equipos de octavos, sino que además somos primeros Somos primeros porque le saco 7 al Tottenham Le saco 7 al Tottenham y quedan 6 en juego Somos equipos de Champions Somos equipos de Champions y... de octavos y como primeros Oye... Pues yo creo que no podría haber un final de episodio mejor que este Lo vamos a dejar por aquí, vale... Las palmas me ofrece el cargo Me está fascinando, ¿o qué? Otra victoria en Liga y serán 5 seguidas Pues claro, eso es lo que tenemos que hacer, tío es lanzar unas buenas rachas en Liga para que cuando falle los de arriba lo que ahora mismo está arriba, que es el Barça eh... alcanzarlos En fin, aquí estáis viendo que queda un partido contra el Espanyol y después dos con la selección Pues se me está ocurriendo una cosa y es darle a este partido y el siguiente episodio lo empezamos ya después del paro Creo que va a ser la opción correcta Para así no haceros perder el tiempo en el siguiente episodio Vamos a poner a Kroos Vamos a poner a Cristiano, que vuelve al equipo Vamos a poner... Podríamos poner a Peter Krautsch Podríamos poner... Y vamos a poner a Peter Krautsch a jugar en este partido Vamos a poner también... a... Marcelo, donde está, aquí Vamos a poner a Marcelo Ya que Marcelo también puede tener sus minutos Vallejo está bien Nacho está también por aquí Venga, vamos a poner a Nacho Y la verdad es que no tocaría mucho más Don Aroma que siga jugando a la portería que siga cogiendo minutos Y solo hay que quitar a Kovacic Que va a salir por Casemiro Pues con este 1-0 nos vamos a enfrentar... Eh... Che... Che cuidado Che cuidado Que Krautsch está de segunda punta y Cristiano también, vale Esto y esto Y ahora sí, creo que estamos listos para enfrentarnos al español Para ganar Y para llegar... A ese parado internacional Vamos allá, vamos a por la victoria Esa quinta victoria Y ahí está Quinta victoria consecutiva El Barça El Barça gana para Bayern Y bueno, seguimos a 5 del Barça Pero hemos alcanzado 5 victorias consecutivas Y... Y hemos hecho un buen episodio de hoy En fin, espero que os haya gustado De hecho, creo que han sido todo victorias hoy O Blacksv91 Creo que han sido todo victorias hoy, eh No estoy seguro al 100% de eso Pero diría que sí En fin, espero que os haya gustado este episodio, vale Ya sabéis que si es así podéis dejar un like Y... Nos vemos en la próxima, cracks Adiós Adiós